A esta débil gallina la dejaron de caer durante días en una de las compañías de huevos más grandes de Estados Unidos. Los huevos que provienen de esta compañía se venden en varios lugares, incluyendo la marca de Walmart. Un supervisor de la granja había intentado matar a la gallina y la puso en un contenedor de basura, pero fue encontrada viva y muy lastimada. El investigador de PETA notificó a su supervisor de inmediato. Dos días después, vio que la gallina seguía necesitando ayuda, entonces un trabajador trató de romperle el cuello, así. El mismo trabajador también se paraba sobre otras gallinas mientras morían. Esta gallina quedó atascada entre un comedero y una cinta transportadora que llevaba sus huevos para ser vendidos. El investigador la sacó y trató de consolarla. Después un trabajador intentó matarla, doblando y jalando su cabeza una y otra vez para finalmente arrojarla al suelo moribunda. Los trabajadores asesinaron a decenas de gallinas más de esta forma inhumana. Uno incluso le arrancó la cabeza a una gallina viva. Otras gallinas atrapadas por una pierna, ala o cabeza en las jaulas repugnantes y estrechas, imposibilitadas de moverse, comer o beber, también murieron. Sus cadáveres se descomponían durante días junto a sus compañeras de jaula. Las sobrevivientes no tenían opción y debían pararse sobre las carcasas en descomposición. Esto las exponía a enfermedades y al riesgo de infección, mientras sus huevos pasaban directamente por las carcasas putrefactas camino a Walmart. La mayoría de las gallinas pasan cada día y cada noche hasta por dos años en galpones oscuros como este, amontonadas en filas tras filas de jaulas. Viven con miedo y se ven obligadas a estar paradas sobre el piso de malla de alambre que se incrusta en sus pies. Cada gallina tiene menos espacio que una hoja de papel. Se arrancan sus propias plumas por frustración debido a las condiciones de hacinamiento y estrés en las que viven. Para recoger las plumas sueltas, este trabajador encendió un soplador de hojas con un ruido ensordecedor sobre las gallinas atrapadas, aterrorizando a aquellas que no podían escapar. Una vez que su producción de huevos disminuía y ya no eran rentables, las gallinas eran violentamente sacadas de las jaulas y apiñadas de a docenas en jaulas de metal. Algunos trabajadores las arrojaban, aterrorizándolas y probablemente rompiéndole sus frágiles huesos. Las que no se asfixiaban bajo las otras gallinas apiladas sobre ellas, eran gaseadas con dióxido de carbono, que es ácido y puede causar extremo dolor. Las gallinas gritaban dentro de los carros y se escuchaba que golpeaban contra las paredes. Luego, eran arrojadas en una cinta transportadora que las llevaba al exterior. Las gallinas están obligadas a vivir en la suciedad y las tratan con una crueldad y desconsideración total a su sintiencia antes de ser asesinadas. Todo para que Walmart y otras tiendas puedan vender sus huevos. Por favor, ayuda a estas gallinas. No compres ni comas huevos. Y si una receta lleva huevos, usa siempre un sustituto. Gracias. ¡Gracias!